Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a decorar una caja libro de madera con decoupage y pintura efecto metal antiguo, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Para este trabajo vamos a decorar esta caja con forma de libro de la marca Artemio. Os dejaré como siempre el enlace a este y a todos los materiales que voy a utilizar en este trabajo en la cajita de descripción del vídeo. Ahora voy a quitar con un destornillador las bisagras y los elementos metálicos de la caja para poder trabajar más cómodamente. Con una lija voy a repasar las pequeñas imperfecciones o astillas que pueda tener la caja. Para el siguiente paso vamos a utilizar pasta de texturas de American Deco Art. Con una pequeña espátula la voy a aplicar en el lateral del libro. Es una capa aproximadamente de un milímetro. La extiendo muy bien con la espátula y con un tenedor vamos a hacer unas marcas simulando lo que son las hojas del libro. Lo voy arañando y voy a hacer esto en los tres laterales de la caja libro. Una vez que las tengamos hechas las vamos a dejar secar. Una vez seca la pasta os debe quedar algo así. Y vamos con el siguiente paso. Vamos a pintar el interior y el exterior de la caja con el gesso blanco de American Deco Art. Para decorar las tapas vamos a utilizar un stencil y con la misma pasta de textura que hemos hecho la señal de las hojas vamos a aplicarla sobre el stencil para hacer el relieve. Cuando hayamos extendido muy bien la pasta de relieve vamos a levantar el stencil y dejaremos secar el relieve para continuar con el trabajo. Vamos a decorar las tapas y el frontal del libro. Para el siguiente paso vamos a utilizar la pintura Sharky Finish de American Deco Art en color susurro y con ella vamos a pintar las páginas del libro. Para el interior de la caja vamos a utilizar la pintura acrílica de American Deco Art en color moca claro. Ya se ha secado el relieve y ahora vamos a pintar la caja por la parte exterior con la pintura acrílica de American Deco Art en color negro marfil. Pintamos las tapas de lo que sería el libro con la pintura acrílica negra. Para decorar la portada del libro voy a utilizar este círculo de madera voy a marcar el contorno interior porque ahí dentro va a ir decoupage y voy a marcar un círculo en la parte exterior de este contorno que es la zona donde se va a quedar en blanco. Esa zona no la voy a pintar de negro. Borramos con una goma el primer círculo que habíamos marcado y así vamos a ver la zona que no tenemos que pintar en negro. También voy a poner estas aplicaciones de porcelana fría en las esquinas para decorar. Las voy a pegar con silicona caliente. Y una vez pegadas voy a pintar toda la portada con pintura negra, con la pintura acrílica negra, menos el círculo que habíamos marcado. También pinto con negro los adornos de porcelana fría. Ahora vamos a utilizar el color menta verde azulado de American Deco Art. Con una pequeña esponja, fijaros, la he sujetado con una pinza de la ropa, he puesto la pintura aquí en este papelito para no manchar y sobre el círculo que había marcado he puesto también un papel para que no se me manche con la pintura que voy a utilizar ahora. Voy a aplicar la pintura con la esponja pero así con el papel no se va a manchar la zona que va a quedar en blanca para el decoupage. Voy a aplicar pequeños toques de forma aleatoria sobre las tapas del libro. No lo voy a cubrir por completo pero sí voy a dar toques de forma aleatoria sobre la porcelana fría y sobre las demás partes de las tapas del libro. Para el siguiente paso vamos a utilizar la pintura Dudley Metallics de American Deco Art en color cobre. La vamos a aplicar también de forma aleatoria sobre las tapas del libro sin llegar a cubrirla por completo. Solo en zonas separadas. Para el siguiente paso vamos a utilizar la pintura Dudley Metallics de American Deco Art en color oro espléndido. Y la vamos aplicando de la misma forma a pequeños toquecitos con la esponja pero no por todas las zonas sino por zonas salpicadas. Siempre estamos trabajando por la parte exterior de la caja. Para el decoupage vamos a utilizar esta lámina de papel de decoupage. Como pegamento para el decoupage voy a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Lo aplico en el fondo de la caja con un pincel ancho y plano y lo extiendo muy bien. Seguidamente pongo el papel de decoupage encima del pegamento y con el pincel lo voy a ir acoplando. Coloco el papel en su sitio y con el pincel cargado de pegamento voy aplicándolo por encima del papel para colocarlo bien en su sitio y sacar las posibles burbujitas de aire que puedan quedar debajo del papel. De esta forma voy a decorar el interior de la caja. Con betún de judea y un pequeño paño voy a hacer el efecto de hojas de papel antiguo. Lo voy a ir aplicando y extendiéndolo muy bien con el paño seco. Quito el círculo de papel que tenía para proteger esta parte y lo voy a poner sobre la servilleta para recortar el contorno de servilleta que voy a necesitar para cubrir el círculo. Con el mismo pegamento para decoupage voy a pegar la servilleta en el círculo blanco. Extiendo el pegamento desde el centro hacia la parte exterior. También pinto el círculo con la pintura dorada. Y lo pego con silicona caliente para enmarcar el decoupage. Como toque final voy a aplicar una capa de barniz satinado DuraClear de DecoArt. Aplicamos el barniz por la parte interior de la caja y por la parte exterior. Y ya por último ya tenemos la caja seca, el barniz seco y solo nos queda volver a colocar las bisagras para terminar el trabajo. Y ya tenemos el trabajo terminado, como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo la lista de materiales en la cajita de información del vídeo. Y ya nada más, me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Gracias!